Cuando chavos, ¿cómo están? No fue realmente hace tanto tiempo que nadie había oído hablar de un microondas o una computadora en casa. Y las películas se podían ver en un cine, o con mucha suerte en algún canal de televisión, donde tenías que ver una cantidad exagerada de comerciales. O en una cinta de VHS que probablemente muchos no conozcan y que tenías que rebobinar antes de poder usarla. Y que se desgastaba hasta el punto de no poder ver nada después de usar el VHS unas cuantas veces. Además, nadie tenía un teléfono inteligente y todos vivían en cuevas y escribían sus listas de compras en tabletas de piedra y usaban zapatos hechos de piel de ciervo y corcho y se entretenían conversando y leyendo. Tiempos horribles y oscuros. Hoy tenemos la suficiente tecnología como para entretenernos y poder ignorar al mundo entero. Pero la tecnología cambia rápidamente y algunos de los objetos de los que hemos llegado a depender serán obsoletos no en 50 o 100 años, sino en un par de décadas. Por cierto, predecir el futuro es difícil y en su mayoría se trata de adivinar con conocimiento de causa. Si no estás de acuerdo con este video, no dudes en contactarme en 20 años para presumir que tenías razón. Así que veamos 6 tecnologías que probablemente dejarán de existir en 20 años. Número 1. El control remoto. Todo el mundo sabe que uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad es el control remoto. Aunque todos estábamos condenados a buscar en vano ese escurridizo dispositivo solo para encontrarlo dos semanas después en el lugar más estúpido de la casa, como en la parte superior del refrigerador o en el fondo de algún armario. Mientras tanto, hemos tenido que soportar noche tras noche viendo comerciales y siendo forzados a caminar tres pasos entre el sillón y el televisor cada vez que queremos cambiar el canal. Pero al parecer este invento solo nos durará dos décadas más, ya que los controles remotos pronto desaparecerán para siempre. Al igual que los Betamax y los televisores RT. Entonces, ¿qué tipo de tecnología se instalarán para reemplazar el tan necesario control remoto? Pues los humanos lo harán. O más específicamente nuestras voces. En lugar de marcar los números y los comandos en el control remoto, simplemente le diremos al televisor qué hacer verbalmente. Así que se parecerá mucho a esos sistemas de menú activados por voz de los celulares actuales, por lo que ahora también tu televisión te va a espiar y no podrás hacer nada al respecto. Además, te la pasarás gritando porque la televisión no entendió el comando mientras toda tu familia te observa horrorizada. Las nuevas noches familiares. Número 2. Las prótesis aburridas. Hace unos cientos de años, perder una extremidad significaba conseguir una pata de palo o un gancho por mano. Lo cual no era muy cómodo ni eficiente. Pero al menos era genial, especialmente si eras un pirata. A medida que avanzaba la ciencia médica, las prótesis también lo hicieron. Y hoy en día son mucho más funcionales y cómodas de lo que eran en los días de la era pirata. Pero las prótesis del futuro podrían ser más que funcionales. Algunas empresas ya están diseñando prótesis que son en parte dispositivos médicos y en parte obras de arte. Muchas extremidades artificiales modernas pueden hacer más que simplemente levantar objetos o ayudar a alguien a caminar de nuevo. Porque ¿quién necesita una función normal cuando puedes tener superpoderes? James Young tiene un brazo biónico que cuenta con una plataforma de aterrizaje para su dron y un cargador de teléfono. En su mayoría se ve genial. Tiene iluminación ajustable que puede cambiar según su estado de ánimo. Y tiene el estilo del brazo biónico utilizado por Snake en Metal Gear Solid. Algunas prótesis modernas son aún más específicas. Un artista francés llamado Jay-Z Chaitan Tennet tiene un brazo que funciona como una pistola de tatuajes. Y a medida que avanza la tecnología, es probable que nadie tenga que sufrir más con un dispositivo prostésico aburrido y puramente funcional. Todos se personalizarán para no solo verse bien, sino también para brindar funciones específicas e individualizadas a cada usuario. Número 3. Las quimioterapias. De todas las cosas desagradables que le pueden pasar a una persona en el transcurso de su vida, el diagnóstico de cáncer es definitivamente una de las más desagradables. No solo es aterrador, sino que el tratamiento en sí es específicamente horrible. Y a veces, incluso lleva a los pacientes a pensar que sería mejor dejar que la enfermedad siga su curso que someterse a tratamientos que minen toda la alegría de los pocos años que quedan de vida. Entonces, después de escuchar las dos oraciones más deprimentes que probablemente encontrarás hoy, puedes simplemente intentar fingir que el cáncer nunca te sucederá y mantenerte alejado de cualquier consulta por internet, de cualquier dolor que tengas, pues cada síntoma conduce a un diagnóstico de cáncer. O puedes mirar a un futuro en el que la quimioterapia ya no es el tratamiento estándar para el cáncer. No nos equivoquemos. Ser diagnosticado con cáncer seguirá pestando, pero al menos no significarán meses de vómitos y caída del cabello. Dentro de 20 años, la quimioterapia será totalmente obsoleta. El tratamiento estándar será, en cambio, terapias dirigidas que se basan en nuestro conocimiento de la genética humana. La secuenciación del genoma se utilizará para identificar la causa del cáncer de una persona y para indicarles a los médicos cómo tratarlo. El resultado será mejores tasas de supervivencia para los pacientes con cáncer, así como un tratamiento que no obligará a los pacientes a elegir entre la muerte o una vida apenas tolerable. Esto definitivamente suena como un ganar-ganar. Número 4, la tecnología de encriptación. La computación cuántica suena como algo salido de Star Trek, o mucho peor. Algo que escribiste creyendo que sería la mejor historia de ciencia ficción del mundo mientras tomabas clases en la escuela secundaria, aproximadamente al mismo tiempo que escribiste esa historia sobre un cometa que convertía a todos los terrícolas en cyborgs, la cual sería la secuela de la primera historia, pero bueno, eso no importa. La mayoría de nosotros podemos pensar en el hecho de que las computadoras hacen todo con ceros y unos, pero es mucho más difícil imaginar una computadora que haga todo con números que sean cero y uno simultáneamente. Entonces, en lugar de tratar de explicar cómo funciona eso, porque solo hay unas pocas personas en todo el mundo que realmente lo entienden y tal vez otra docena que fingen que lo hacen, solo diremos que algún día las computadoras cuánticas reemplazarán a las computadoras modernas. Esto ni siquiera está en el ámbito de la ciencia ficción. Según Data Center Knowledge, IBM ya tiene una computadora cuántica y dice que las computadoras cuánticas que son más poderosas que las computadoras modernas no están muy lejos. Cuando llegue esa tecnología, estas nuevas computadoras serán lo suficientemente poderosas como para vencer a los algoritmos de cifrado que actualmente mantienen nuestros datos seguros. Entonces, antes de que las computadoras cuánticas se conviertan en algo de lo más común, las empresas y naciones enteras deberán repensar completamente la forma en que cifran los datos. Número 5. Cables enredados que no tienen sentido. No hay demasiadas tecnologías antiguas por las que pasemos mucho tiempo lamentando su pérdida. Así que ver desaparecer a los cables no creo que ponga triste a nadie. Que no solo es un símbolo de nuestra servidumbre ante la tecnología, sino también un importante peligro de tropiezo en medio de la noche y una gran causa de frustración cuando necesitas desconectar solo un dispositivo y no tienes idea de cuál de esos 5 millones de cables es el correcto. Algún día, los cables solo serán recuerdos. Según PC Magazine, IKEA, que se especializa en muebles de mala calidad que se ven muy bien, hasta que una ligera brisa hace que se desmoronen y se conviertan en un polvo muy fino, lanzó una línea de muebles que funcionan como cargadores de dispositivos en 2015. Esto significa que cuando necesites cargar tu teléfono, simplemente puedes dejarlo en la mesita auxiliar y se cargará sin que tengas que buscar el cable que tu hermano adolescente te robó porque su celular se descargó mucho más que el tuyo. No son solo tus dispositivos personales lo que se convertirán en inalámbricos. Tu automóvil eléctrico se cargará de forma inalámbrica y todos los electrodomésticos de tu cocina también serán inalámbricos. Esto no solo será mejor para la estética de tu hogar, sino también para tu cordura. Número 6. DVDs y Blu-rays. Esa pila de DVDs que en su mayoría no se pueden reproducir de todos modos porque tu hermanito pequeño o tu papá o tu mamá no pueden molestarse en volver a colocarlos en su caja en lugar de dejarlos tirados en cualquier lugar de la casa. Estos costosos discos plateados o azules se volverán obsoletos antes de lo que crees. De hecho, para muchas personas ya son obsoletos. Una vez que vivamos en un mundo totalmente inalámbrico, el DVD e incluso su descendiente de alta tecnología, el Blu-ray, seguirán al control remoto hacia la oscuridad tecnológica. Pues las ventas de CDs de música ya se han desplomado hasta el punto en que muchos grandes minoristas de música han seguido el camino de Blockbuster, que siguió el camino de Radio Chack, que siguió el camino de Polaroid. Los consumidores preferirán medios que no se puedan rayar ni perder, lo que significa copias puramente digitales, descargadas de servicios como Amazon o Netflix. Entonces, ¿qué vas a hacer con los miles de dólares en DVD y Blu-rays que has acumulado a lo largo de los años? La buena noticia es que en Pinterest tienen algunas ideas geniales para reciclarlas en mesas de mosaicos, cajas para bolígrafos y adornos de muñecos de nieve. Y ni siquiera importa qué tan rayados e inservibles estén, las posibilidades son infinitas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te vas a dejar de mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arraslo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.